El canal de todos los venezolanos 30 de octubre de 1969 Se dispuso la ocupación material del recinto universitario A esto llamaban en la cuarta, respeto a la autonomía El gobierno de Rafael Caldero ocupó militarmente durante un año y medio La principal casa de estudio del país El hecho se produjo tras el rechazo del movimiento Renovación A la reforma aprobada por el Congreso de la Ley de Educación Que permitía al gobierno controlar el funcionamiento de las universidades En esos dos años ellos limpiaron Ellos hicieron que todos los avances de la renovación retrocedieran Y además impusieron su nueva ley, su reforma Destruidos los laboratorios, perdidas muchas investigaciones Saqueadas las universidades porque hubo robo De los elementos valiosos que había en la universidad Los argumentos alegados por el gobierno para la intervención Revelan el carácter autoritario de la medida Esto se dijo de las legítimas autoridades de la UCB Sus atribuciones no se encuentran previstas en las leyes de la República Tomando decisiones y tomando posiciones sin tener atribuciones para ellas El movimiento Renovación estaba liderado por el rector Jesús María Bianco Lo integraban estudiantes, obreros, profesores y las autoridades legítimas de la UCB Ellos proponían un modelo de universidad contrario a los intereses del punto fijismo Se planteaba que nuestra universidad, la universidad venezolana Estaba atrasada con respecto a los requerimientos del desarrollo de la sociedad Y que era necesario vincular el estudio universitario a la realidad socioeconómica del país Y poner la universidad al servicio de la transformación del país Las intensas manifestaciones populares que se extendieron en todo el país Obligaron al gobierno a desistir de la ocupación Lamentablemente el daño ya estaba hecho Se impusieron mecanismos de funcionamiento que hicieron de la UCB Un espacio excluyente de los sectores pobres Y con poco ejercicio de la democracia interna Continuamos con este segmento de la entrevista en su programa Toda Venezuela Allí veíamos un trabajo realizado por nuestro equipo de producción Respecto a parte de la historia que ha vivido la Universidad Central de Venezuela Las universidades de nuestro país en general Citábamos allí un episodio de los gobiernos de la Cuarta República Hablábamos de la ocupación militar realizada a principios de los años 70 Para conversar acerca no solamente de este tema Lo usamos como preámbulo porque creemos que es bueno poner en contexto histórico todas las situaciones Lo vamos a llevar por supuesto a lo que está sucediendo actualmente con las universidades venezolanas Para hablar acerca de ello tenemos como invitados a dos estudiantes de esta casa de estudio Una de las principales del país Cristel Velázquez, estudiante de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela Nos acompaña y a su lado está el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB Juan Requesen, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos Cristel, buenos días Buenos días, bueno saludar a todo el pueblo venezolano que nos ve a agradecer la invitación Para seguir alimentando este debate que está más vivo que nunca Y que bueno nosotros venimos por supuesto impulsando No desde este momento sino que tenemos ya una serie de tiempos planteando el debate Sobre la necesidad de la transformación universitaria Nosotros aprovechamos acá para plantear cosas fundamentales Como primero la crisis que en este momento sectores de la derecha venezolana plantean Como crisis universitaria Y inicialmente plantearon como que era solo un conflicto reivindicativo salarial Nosotros evidentemente con toda la agenda que se ha hecho evidente Podemos ver, el pueblo venezolano ha sido testigo Que más allá de las supuestas reivindicaciones que se estaban defendiendo Esta agenda tiene intereses y tintes políticos partidistas Además con la medida de paro que se ha venido asumiendo Desde la FAPU, desde la Asociación de Profesores de la UCB Particularmente en el caso de nuestra universidad Vienen atentando contra nuestro derecho constitucional Nuestro derecho fundamental que es el derecho a la educación Y bueno, toda la gente por ejemplo de acá de Caracas De otras ciudades ha sido testigo Como no solo nos violentan el derecho a la educación Sino que además como violentan el derecho a la libre circulación En las principales arterias viales del país Eso por un lado Y lo segundo por supuesto saludar Saludar, reconocer a todos aquellos sectores Que participaron en las mesas de debate En las mesas de negociación Para la discusión y la aprobación Del contrato colectivo único Para los trabajadores y las trabajadoras del sector Universitario Creo que es una gran victoria Que en este momento estamos celebrando Por todas las reivindicaciones sociales y salariales Que allí se lograron con todos los sectores Que se sumaron a ese debate democrático Seguramente Juan tiene una visión distinta a esta Gracias por estar aquí con nosotros Bueno, primero muchísimas gracias a ti por la invitación A todos los camaradas aquí presentes Al pueblo venezolano Y a mi compañera también de estudio De la Universidad Central de Venezuela Mira, hay varias cosas que hay que aclarar Y proponer Y este espacio para nosotros es fundamental Sobre todo porque es el canal del Estado Nosotros, desde que empezó este conflicto universitario Ha tenido varias matices Primero, un paro profesoral Convocado por la FAPU Que ciertamente todos los sectores estudiantiles No podemos estar de acuerdo con un paro Porque afecta el derecho al estudio Que tenemos nosotros Sin embargo, es la forma en la que los profesores Consciben la protesta Y como a nosotros nadie nos dice Como la vamos a protestar Los profesores están ejerciendo Un derecho que ellos tienen legítimo a la protesta Pero que nosotros seguiremos presionando Para poder recibir nosotros una educación Y tener esa universidad puertas abiertas Como siempre hemos querido tenerla Y como es la visión del estudiante Que debe ser la universidad Sobre todo la Universidad Central de Venezuela Que debe estar abierta de cara al pueblo Y de cara al compromiso que tiene Con el desarrollo patrio Este gobierno Y desde que yo asumí esta federación de centros De hace dos años En la Universidad Central de Venezuela Tiene un compromiso con estas casas de estudio Y con la representación estudiantil Nosotros en este conflicto No hemos exigido sino un pliego petitorio Donde están las principales deficiencias Que tiene el sector estudiantil En cuanto a la dignificación de su calidad de vida Dentro de las casas de estudio En este caso nosotros Hemos llevado este pliego A todos los espacios Y todas las instituciones públicas del Estado Donde hemos podido hacerlo llegar El Ministerio de Educación Superior La Oficina de Planificación del Sector Universitario Ayer logramos introducirlo En la Comisión de Desarrollo Social De la Asamblea Nacional Comisión presidida por el diputado Osvaldo Vera Donde además hubo por fin el día de ayer Y hay que decirlo responsablemente al país No solo un reconocimiento del conflicto Sino una unanimidad por parte de los diputados Que hacen bien esa comisión Donde reconocieron que las peticiones Que nosotros estábamos llevando No solo eran No solo las reconocían Sino que también eran justas Son reivindicaciones que merecemos los estudiantes Para dignificar nuestra calidad de vida En este caso El aumento del presupuesto de providencias estudiantiles El aumento de la beca estudiantil La convocatoria a elecciones Que están suspendidas en varias universidades La representación estudiantil ante FAMES Y el CNU La dotación de unidades de transporte Las mejoras de los comedores universitarios Para los presupuestos Por lo tanto Estas son luchas que si De hecho son estrictamente reivindicativas Han querido desde el gobierno Tratar de polarizar O partidizar el conflicto universitario A propósito de una marcha que hubo el sábado Donde hacían acto de presencia De algunos políticos Mira Que bueno sería Que bueno sería Que también los dirigentes Y los políticos Del Partido Socialista Unido de Venezuela Se unieran a este debate Y se unieran a esta lucha El conflicto que nosotros Estamos llevando adelante Es por la universidad autónoma Por la universidad plural Por la universidad democrática Y por la universidad de paz Hay una gran deuda Que tiene En este caso Lo reconocían ayer los diputados Hay una gran deuda Que tiene la Asamblea Nacional Pero que tenemos todos nosotros Que es la discusión real Y efectiva y sincera De una nueva ley de universidades De una ley de universidades Donde se genera Un gran debate nacional Con todos los sectores Incluidos dentro de ella Para poder debatir Por la transformación universitaria Porque ese debe ser El objetivo final De toda la representación estudiantil Hay debates Sobre distintos aspectos Y tú planteas uno Que es el tema reivindicativo Que es el tema económico Y a la mayoría de los venezolanos Que, o mejor dicho A la totalidad de los venezolanos Que nos incumbe este tema No solamente a los universitarios Porque fundamentalmente Estas universidades Se financian Con recursos de todos Bueno, a veces El manejo de las cifras Se nos hace un poco dificultoso Porque hay autoridades universitarias Que dicen No, que el presupuesto No es suficiente Desde el gobierno nacional Se dice Bueno, pero Con la mitad de los presupuestos Que por ejemplo Se le da a la UCB Se financia el funcionamiento De la universidad bolivariana De la UNEFA Entonces Tal vez para la mayoría No tengamos claro realmente Si los recursos alcanzan O no alcanzan Y en ese entendido Debería Asume uno Haber una transparencia En el manejo De esos recursos Desde tu punto de vista Christel Ha habido esa transparencia Hay en las autoridades universitarias En el caso de las universidades Que están en situación De protesta en este momento Transparencia en el manejo De los recursos Que administran Así es Bueno, mira Muy buena tu pregunta Porque además A propósito Que lo que plantea El compañero Nosotros nos llama la atención Porque reiteradamente Estas Estas Supuestas Exigencias Reivindicativas Solo Se plantean En determinadas Conjunturas Políticas Que se generan En el país Porque la verdad Es que dentro De la lucha cotidiana Del movimiento estudiantil Por las reivindicaciones Dentro de la UCB Bueno Brilla por su ausencia La presencia De la Federación De Centros Universitarios Brilla por su ausencia Una postura clara De exigencia De cuentas claras A las autoridades Universitarias La rendición de cuentas La Contraloría Nosotros por ejemplo Durante el año pasado Estuvimos Haciendo parte De la Junta Interventora Del comedor Universitario Que fue electa Además Y legitimada En una sesión Del consejo universitario En acta firmada Por Amalio Belmonte La postura De los compañeros De la Federación Y de distintos sectores De la Universidad Central de Venezuela De representantes estudiantiles Fue de rechazar De negar La lucha Que allí se venía dando Allí se aprobó Solo para poner una cifra Más de 1200 millones de bolívares El año pasado Y sobre eso Por ejemplo No se ha rendido cuenta Nosotros Durante el año pasado Tuvimos un comedor parado Por falta de condiciones laborales Y de infraestructura Para poder funcionar Nosotros el año pasado Estuvimos Durante gran Un parte de tiempo Bueno almorzando Galletas de soda Con atún ¿Sí? Por poner ejemplos De la alimentación Que allí se garantiza Y eso no se corresponde Ni se justifica Con el presupuesto Que se asigna A la universidad Para la atención De ese servicio Lo segundo es Bueno que allí Hay especies De cajas negras A través de las fundaciones Fundación UCB Fundación Andrés Bello Que alquilan Y cada vez más Privatizan En los espacios públicos De la universidad Como estadios Como el aula magna Solo por concepto Nosotros en cifras Además que se manejan En el consejo universitario En el año 2011 Solo por concepto Alquiler de los estados Universitarios Entraron más de 10 millones De bolívares fuertes A la universidad De lo cual no se rinde cuenta Por ejemplo El otro tema Que es el cobro De las pruebas internas Que entran por La fundación UCB Eso no se rinde Ningún tipo de cuentas Acá nosotros El compañero plantea Además el compañero militante Del partido Acción De la Juventud Del partido Acción Democrática Plantea que el conflicto No es político Sin embargo Nos llama la atención Que en reiteradas ocasiones La consigna Interna ha sido De mucha polarización De mucha Ni siquiera de politización Sino de mucha politización Dentro de la universidad Que niega Las posibilidades de debate Nosotros Hemos estado en debates En el aula magna Convocados por La federación De centros universitarios Nosotros hemos estado En asambleas Convocadas por La asociación De profesores De la UCB Donde se ha atacado Se ha insultado Compañeros Que plantean allí Posturas distintas A la agenda Que se viene planteando Hasta ahora Por parte de este sector Estudiantil Ellos Bueno hasta ahora Vienen solicitando El incremento De becas Pero no vemos La solicitud constante De rendición de cuentas Para la mejora De los servicios Estudiantiles Dentro de la universidad Como el comedor Que se supone Que son servicios Que pueden rendir la beca Y el uso Pues de lo que se recibe ¿Están ustedes al tanto De cómo se manejan Los recursos De la universidad Lo que le ingresa Por concepto De asignación del estado Lo que ingresa Por concepto De alquileres Este tipo De mecanismos Que menciona Cristel Y si se están Administrando De forma correcta Mira Cristel Y a todo el pueblo Venezolano Hay varias cosas Que hay que aclarar Porque no No conoces La realidad Que se ve En la universidad Sería bueno Que incluso Participaras En elecciones Estudiantil Y pudiese Ser electa Representante Estudiantil Nosotros ganamos La federación No sabemos Realmente Si eres Miembro O no De la representación Estudiantil Sin embargo Es importante Abrir estos debates Y debatir Con todos los sectores Y reconocer A todos los sectores Dentro de la universidad Como parte De nuestra comunión Universitaria Mira Desde que nosotros Ganamos esa federación Una de las políticas Constantes De esta federación Ha sido la rendición De cuentas Ha sido la exigencia De rendición De cuentas Hemos asistido Al consejo universitario Hemos asistido A los consejos De facultad Sin embargo Hay compañeros Dentro de nuestra Casa de estudio Que prefieren Ser muy permisivos Y aplaudir Todas las políticas Que hace el gobierno O cualquier medida Que tome el gobierno Con respecto a la universidad Y no se abocan Y no se enfocan Realmente En el tema Reivindicativo Y el tema Del funcionamiento De la universidad Por concepto De eso Nosotros En el ministerio De educación superior De educación universitaria Con el ministro Pedro Calzadilla En la comisión De desarrollo social De la asamblea nacional Mantuvimos la misma postura Acerca de lo que tú Hablabas Que eran las cuentas Claras Que la Contraloría General de la república Que tiene acceso A todas las cuentas De la universidad Incluyendo las de la fundación Y las de la fundación UCB Y las de la fundación Andrés Bello Que empiece una investigación Esa investigación Va a estar respaldada Por la federación De centros universitarios Del UCB Que empiece una investigación Sobre las cuentas Y los fondos Que se destinan Como se destinan Y para donde van las partidas Que esta federación Aprobaría una investigación Como esa Pero no puede ser Que el chantaje De la corrupción Que el chantaje Del desvío de fondos Dentro de otra universidad Sea simplemente Un estilo alargue De la solución Del conflicto real Que tenemos nosotros Los universitarios Te explico que El comedor universitario No solo está pasando Por deficiencia Ya que el presupuesto Que se estipula Para el comedor No termina Sino aprobándose En el primero O el segundo semestre Del año Por concepto De créditos adicionales O bonos extras Para la universidad Sino que hay Una comisión De usuarios Y te invito Te invito A que formes parte De esa comisión De usuarios De la universidad Central de Venezuela Que es el mecanismo Que tiene la federación Para lo que es La regulación De todas las funciones Del comedor Sin embargo Hemos visto actitudes De compañeros Dentro de nuestras Casas de estudio Que parecieran ser Más permisivas Con el gobierno Y ese carácter Revolucionario De intransigencia De juventud Que tienen los estudiantes Dentro de nuestras Casas de estudio Parece ser Socavado Parece ser apabullado Por una actitud Mucha más permisiva Con el gobierno Te precisaría Sobre este tema A juicio De la federación De centros universitarios Por la evaluación Que ustedes han hecho En términos de que me dices Que han exigido Cuenta ¿Ustedes consideran Que las autoridades De su universidad Administran correctamente Los recursos que tienen? Mira Nosotros lo que quisiéramos Es que Públicamente Las autoridades De la universidad Central de Venezuela Las autoridades Del gobierno nacional Y del estado venezolano Y los estudiantes Pudiéramos tener Un encuentro público Además Donde puedan hacer Y puedan llegarse Todos los ciudadanos Y todos los miembros De la comunidad universitaria Y allí se pudiese Dar una rendición De cuentas Y un debate efectivo Sobre el tema presupuestal ¿Eso no le corresponde A la autoridad universitaria Convocar a eso? Es decir Bueno Aquí están mis cifras Te preguntaría La Contraloría General De la República Tiene acceso A todas las cuentas De la universidad El gobierno nacional Sabe En qué se gasta En qué no se gasta Y cómo se destina La partida presupuestaria De la Universidad Central De Venezuela Si el gobierno Que en varias ocasiones Ha acusado De corruptas A las autoridades Universitarias Sería buenísimo Que ellos Que tienen acceso A esas cuentas Pudieran publicarla Mira Nosotros como estudiantes Universitarios Nuestra búsqueda Es la reivindicación La transformación De la universidad Y por último La excelencia académica Las universidades Nosotros tenemos Que garantizar Que sean no sólo Vanguardia Los procesos De transformación Político Sociales Y económicos Del país Sino tener Unas casas De estudio Que formen Ciudadanos integrales Que contribuyan Con el desarrollo Patrio Aquí tiene que Acabarse ese periodo En que los estudiantes Venían Estudiar en universidades Públicas Y se iban después Para el exterior A trabajar en el exterior Y a entregar Todo lo que el país Le había brindado En educación Y calidad de vida Pero nosotros Tenemos que tener Universidades dignas Sí, un reconocimiento Al gobierno La matrícula estudiantil Aumentó en dos millones Y medio de estudiantes Cosa que no teníamos Hace 14 años Pero también hay que decirle Que la matrícula estudiantil Hoy está pasando Por una grave crisis Porque sus condiciones De estudio No son las más aptas Vamos a ir al tema Tenemos pocos minutos Y quisiera aprovecharlo Porque el tema De la excelencia Y el tema De la calidad Del estudio Que también es un tema Bueno, fundamental Clave en todo esto Y voy a colocar aquí Un dato para ustedes Para quienes nos escuchan Y nos ven Sobre el manejo De las universidades Fíjense Un trabajo realizado Por el profesor Eduardo Morales Gil Respecto al tema Del ingreso De estudiantes A las universidades La tesis Se denomina La exclusión De los pobres Del sistema De educación Universitaria Y plantea lo siguiente En 1981 El 65,19% De los alumnos De la Universidad Central de Venezuela Venían de liceos Oficiales Públicos Y el 34,75% De los colegios Privados 20 años después En el año 2000 Esa proporción Cambió radicalmente 22% De los liceos Públicos Y 71% De los liceos Privados Te planteo esto Cristel Y también Juan Un poco para entender Cuál es la realidad De nuestras universidades Porque una de las cosas Que también se ha dicho Es que las universidades Denominadas Llamadas autónomas De nuestro país Se han convertido En espacios Élites Para ciertos sectores De la población ¿Tú lo asumes así? Por supuesto que sí Además Primero Porque el filtro Que todavía se aplica A través de las pruebas Que antes se le llamaba Pruebas de admisión Pruebas internas Bueno La mitad De esas pruebas internas Son Un test socioeconómico Que sirven Y fungen Como un test Como un filtro Mejor dicho Económico Para el ingreso A estas universidades Esto no es un secreto Para nadie Incluyendo Además El tema De que Las pruebas Solo por el derecho Optar Para poder entrar A las universidades Autónomas Se tiene que pagar Lo segundo Es que bueno Este tema De la calidad Es muy Todavía Un tema Que genera Muchísimo debate Internamente Porque pareciera Que el planteamiento De algunos sectores De derecha Dentro de la universidad Y esto Es muy importante Para plantearlo Para abrirlo De una vez Para que todo el pueblo Venezolano Se involucre En este tema Pareciera Que hubiera Estudiantes De primera Y estudiantes De segunda Así que eso Se naturalizara Como una Concepción Y quiero dejar Aquí claro Que es Absolutamente Falso O sea Que durante Los últimos Siete años A las universidades Autónomas No se les haya Aumentado El presupuesto Es absolutamente Falso Solo en el año 2002 Hubo 2 millones 996 mil 998 Bolívares De presupuesto Aprobado Luego Además Se asignan Créditos Adicionales Nosotros No podemos Pedir Más presupuesto Si no sabemos Más o menos En qué se rinde En cuenta Y en qué se gasta Nosotros no podemos Decir que hay Deficiencia presupuestaria Si ni siquiera Conocemos Las cifras De ese presupuesto Por el contrario Cinco de esas Universidades Autónomas Se llevan El 51% Del presupuesto Universitario A nivel nacional Que solo cubre Además El 15% De la matrícula Estudiantil A nivel universitario El resto El 85% De las universidades Que cubren Este Ese Ese 85% El El resto De la matrícula Estudiantil Bueno Reciben Menos del 50% Del presupuesto Nosotros preguntamos ¿Eso es justo? ¿Acaso? ¿Eso es justo? Que haya esa desigualdad Para la distribución Presupuestaria Y que esas universidades No rindan cuenta Al país No retribuyan Además Con profesionales No retribuyan La inversión social Que se hace Para la asignación De ese presupuesto Nos parece que no Que no es para nada justo Y que la calidad educativa Pasa también Por la pertinencia social Que tenga la educación Que no pueda haber Filtros socioeconómicos Para el ingreso Para el ingreso A estas universidades Que aquellos Docentes Que hoy Están apoyando Que se están sumando Al paro Que están promoviendo Una agenda Eminentemente Político Partidista Son aquellos Que más impiden El derecho A disentir Dentro de las aulas De clases Son quienes castigan Las opiniones Indiferentes Dentro de las aulas De clases A través de las notas Por ejemplo Son los profesores Incluso que menos Garantizan la calidad Educativa Porque tienen Un ejercicio Mediocre De su labor docente Y de su labor Profesoral Juan Dos temas Uno Sobre lo que Les planteaba Las universidades O las universidades Autónomas Se han convertido En espacios Que solo benefician A determinados Sectores sociales Y número dos Los profesores La comunidad De profesores De las universidades Autónomas Realmente Están en sintonía Con las necesidades De nuestro país Mira Aquí hay dos visiones Hay dos visiones De universidad Hay una visión Que quiere Definitivamente Que las universidades Monopolicen el pensamiento Se arrodillen Frente a los intereses Del gobierno Cosa que no entiendo Sobre todo De camaradas Que enarbolan Las banderas De colectivos Y partidos Que en épocas anteriores Como el MIR Como el Partido Comunista Que enarbolaron Las banderas De la revolución Y que además Enarbolaron Las banderas De la transformación De la crítica Y de la pluralidad Del pensamiento Pero bueno Hoy En este nuevo contexto Del siglo XXI Me imagino Que el pensamiento Político Ha desarrollado O ha retrocedido Se trata Y si hay algo Que es lo único Que puedo rescatar De este discurso Se trata De que aquí Los estudiantes Tendrán La misma realidad Socioeconómica Cuando tú tienes Derechos progresivos A propósito De los derechos Que tenemos Los estudiantes De las autónomas En este caso De elegir A los rectores universitarios Que tenemos La posibilidad De elegir A los representantes Estudiantiles De las federaciones Y medios estudiantes Que están clamando Tener universidades Y exigimos En la asamblea nacional Tienen que estar Representados Y reconocidos Todas las posturas Y todas las visiones Que se están planteando Sobre la mesa Gracias Cristel Cristel Velázquez Estudiante De la Universidad Central de Venezuela De la Escuela de Historia Y Juan Requesen El presidente De la Federación De Centros Universitarios De esta casa De estudios Muchísimas gracias Por acompañarnos Siempre estás invitado Juan Buenísimo Vamos a compartir Otras informaciones Las tiene para ustedes Barry Cartaya El señor del deporte La señorita Deirral